¡Eh, tú! ¿Qué estás mirando? ¿Qué? ¿Qué estoy mirando? ¡Po! Eso es lo que estoy mirando, xulito, que eres muy xulito. Al otro lado de la colina encontrarás otro poblado. No suelen relacionarse mucho, pero son amigos nuestros. Y tienen lo que necesitamos. Entrégale esta carta a Richter. Él sabrá qué hacer. Hmm. Si vuelves a ayudarme, me aseguraré de que el mecánico del poblado te consiga un buggy. ¿Ah, un buggy? ¿Qué te parece? O sea, un buggy es el coche grande, vale. Yo le había dicho buggy al chico. Y antes de irte, asegúrate de que tienes todo lo necesario. Munición, windsticks... Si no es así, ve a ver a Halleck. ¿Cómo que? ¿Uy qué? ¿Wistis? ¿Wistis? Pues ya hay un Wistis. Yo quiero Wistis de esos. ¿De dónde podemos conseguir Wistis? Tú tienes pinta de saber lo que es un Wistis. Hola, ¿me dejas tocarte el Wistis? A ver si lo adivino. ¿Quieres aprender a lanzar un Wistis? ¡Toma! No es fácil, amigo. Sí quiero, sí quiero. Quiero tu Wistis. Veo que Dan te ha dado una pistola y no es mala arma. ¿No? Pero si quieres matar de manera sutil, tendrás que usar un Wistis. Un Wistis. Llevan un nanonúcleo con sistema de guía inteligente. Pero hay que entrenar para dominarlo. Te propongo algo. Si consigues alcanzar algún blanco, le diré a Halle que podemos vendérselos. Hmm. ¿Listo para lanzarlo? No, mira, ve, chabala. Te voy a dar con el Wistis con Thor Wiri Wiris. Fíjate en las dianas que aparezcan y alcánzalas cuanto antes. A ver cuántas aciertas antes de que se acabe el tiempo. Pulsa Q para lanzar los Wistis en las dianas. Si le das una diana inferior, tiene dos puntos. Vale. Se ha quedado la Q. ¡Wistis! 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 ¡Ah, he fallado! ¡Wistis! ¡Wistis! ¡Qué máquina! ¡Oh! 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 ¡Soy un ninja! ¡Soy un ninja, tío! ¡No puede pararme! 26 puntos, Shabat. ¡Eat your face! Con Halleck. Acaba de recibir 5 Wistis. Ahora... Y ahora puedes comprar más a los vendedores. Recuerda que puedes equipar hasta 4 objetos de uso rápido. ¿Dónde está el ratón que no puedo? Ahora. ¡Poderoso, Prem! Y yo. ¡Dichosos bandidos! ¡Dichosos bandidos! ¡Dichosos bandidos! Este... Este no lo conozco yo. ¿Y yo? ¡Ábreme la puerta, mamón! ¡Ábreme la puerta que te rompo la ventana, eh! ¡Ay, Dios mío! La gente que no me tiene confianza. Yo soy el salvador de este pueblo. Vale que por ahí han hecho una fogata encima. Pero bueno. Tampoco es para ponerse así. ¿Y yo? Que me ha dicho que ya me puede... ¡Ah! Mira, hola. ¡Beki! ¡Beki! ¿Beki, qué te ha pasado, hija? ¿Este qué es tu marido? Vuelve deprisa con los pertrechos. Si nos vuelven a atacar, seguro que los necesitamos. Gracias. Lo haré por ti, Becky. No te preocupes. Voy a comprarle whistis a éste. Coño, por aquí no es. Dame whistis. Necesito que vayas al polaro de un trigger. Y que vuelvas aquí con el material sanitario. Vale, ya está. No te digo nada. Porque me estás ignorando. Vamos a coger... El totterre, ¿no? ¡Totterre, no! ¡Po, po, 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 po! ¡Bula allí adelante cuando te la! ¡Mira cómo con la curva se va! Así es que... ¡Ah! ¡Qué maravilla, hija! ¡Qué maravilla! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué maravilla! Así es como se conduce, prema. Me he chocado con eso, pero no pasa nada. En busca de... ...el poblado, amigo. Para que nos den medicina. Y piruleta y caramelo. ¡Gi! Yo no sé yo. Es que se me ha metido polvo, ¿sabes? Se me ha metido polvito. Porque aquí hay... Yo tengo alergia a este planeta. O a lo que sea esto. Johan Kruger. ¿Qué yo? ¿Tú sabes dónde está... ...Ritter? Tengo mucho trabajo, amigo. Si necesitas algo, ven luego y quizá pueda ayudarte. Vale, no te pongas así, hijo. No te pongas así. Tú... ¿Buscas a Richter? Sí, a Richter. ¿Está ahí arriba? A ver. Vamos para arriba. A buscar a Richter. ¿Tú eres Richter? No, tú no eres Richter. Además tiene una cara a mí... O sea, una cara. Una máscara en la cara. Y a mí ese rollo no me va. ¿Tú eres Richter? Sí, busco a Richter. Déjame... Estoy buscando a Richter. Déjame... ¡Déjame pasar! Déjame pasar, mamá. ¿Qué lista? ¿Qué lista ni puedo? Es posible que tenga algo que te interese. Vamos a ver. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy aquí la puta de vosotros? ¿Qué hay un tío? Todo el mundo mandándome cosas, ¿eh? ¿De qué me has visto cara, loco? ¿Tú eres Richter? Debes de ser uno de los nuevos de Dan. Tú eres Richter, en serio. ¿Qué? Hay que localizar unas cuantas cosas. Pero ya sabes de qué va esto. Si tú nos ayudas, nosotros te ayudamos, ¿vale? Ah, vale, abuelita. Un miembro de nuestro grupo, Juno, desapareció días atrás. Sí. Y estoy muy preocupada. Uy. Qué brazo más bonito tiene. Y no vas a buscarlo mientras yo reúno los pertrechos. No me señales con eso, ¿eh? Si encuentras un rastro, te recompensaré con la fórmula para elaborar vendas curativas. Vale. ¿Dónde vas a buena suerte? Yo buscaré a tu amigo, ¿vale? Porque era una abuelita muy encantadora. Pues vamos a buscar a Juno. Yo me acuerdo que había una película. Otra vez me va a dejar... Vale. Vale, te ayudo. Sí. Vale. Quizá falle la alineación. Si consigues arreglarla, te daré una escopeta. ¡Oh! ¿Te parece bien? ¿Y tanto? Con lo que me gusta es una escopeta. Escopeta es la jeta, madafuck. Let's go, let's go. Hay que arreglar esa torre de radio. Hay uno que le den por culo. Yo quiero una escopeta. No me disita. Tú, 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 tú. ¡Sí! No puedo saltar por aquí, en serio. Voy a tener que dar toda la vuelta. You fucking kill me. Tú no me vayas a hablar también, ¿vale? Por favor. Venga, gracias. Entra al baiplo. Tú, 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 tú. Bula, yeah. Espérate que por aquí no es. Ah, hay que ir a patita. Vale, pues vamos a patita. Cogemos la pistola a pociacazos. Porque nunca se sabe lo que vamos a encontrar. Territorio de los perdidos. Claro. Esto me suena a mí a que nos van a meter tiros. Ah, me suena a mí. Qué amable y acogedor todo, ¿eh? No me he encontrado en un sitio en que no se me reciba bien. Maravilla. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Saltamos para allá? ¡Salta, cabrón! ¿Para dónde tiramos? Por aquí, hombre. No soy atravesado yo también. No soy atravesado yo también, Ica. ¿Eh? Yo me lo paso bien por todos lados. ¿Quién has sido? ¿Has sido tú? O siete tiros en la cabeza te voy a meter. Espérate que vamos a seleccionar los witties. ¿Dónde están los witties? ¿Cómo se ponen los witties? ¡No, no, no! Quería poner un witties. ¿Para qué tiran la granada, tío? ¿Para qué? ¡Joder! Hemos malgastado una granada. Nos han descubierto. ¿Y no sabemos tirar un witties? Ah, es con los witties. Vale. Ya tenemos los witties. Amigo. ¿Qué te ha pasado? Balas de FA de acero. Balas de FA de acero. ¿En verdad aquí tenemos una escopeta ya? Bueno. Pues continuemos. ¡Ah! ¡Hijo de...! Mucha gente escondida por ahí. Parece esto la tercera que remendía aquello. Toda ahí en la trinchera. ¡Oh! ¡Qué tiraco te he dado! ¡Qué tiraco te he dado! ¡Qué tiraco te he dado, mamón! Te estás moviendo. Te estás moviendo todavía, maricona. ¡Ello! Te vas a comer un witties. Y witties. Espérate. Te has descrito ahí. ¡Witties! ¡Fuuuua! ¡Ello! ¡Face! No te ha dado. ¿A qué ir? ¿A qué no te ha dado? ¿A qué dosis te ha dado? ¿A qué dosis te ha dado? ¡Chulo! ¿A qué dosis te ha dado? Te pego con el witties, chaval. Que te entere. ¿Hay alguien por aquí? No se ve una mierda, loco. ¡Oh! Esto es el cagaero. ¡Qué bonito! Y esta que es la ducha. ¡Qué bonito, ¿no? Hemos descubierto un cagaero. Ya... Nuestro día ya no puede mejorar. No puede mejorar. O sea... No puede mejorar el... ¡Fuera, coño! ¿En serio? ¿Cuántos tiros hay que meterle a esta gente para que muera? ¿En serio? ¡Ah, pero vuelve para nosotros? ¡Ah, pero vuelve para nosotros! ¡Ah, no! Pues ha roto. Como golpeo en algo se rompe. Watch your step. Cuidado con los pasos. Hola. ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿No es, carajo? Que eres un cipote. Por ahí arriba. No vais a salir ni más de repente ninguno pegándome en escopetazo. Que lo sepáis, ¿eh? Que estoy harto ya. De que me tratéis como un perro. Estoy harto ya de que me peguen tiros, cojones. A ver dónde está esto. Yo no sé si es para recatar a Juno. O si es para coger la torre de radio, ¿eh? O sea, pero bueno. Sea lo que sea. Tiene que haber algo de utilidad aquí. Hola. ¿Hay alguien de casa? Haya evidencia sobre el panadero de Juno. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Cómo que? ¿Cómo que eso? ¡Pollas, eres tú! ¡Hostia, Juno! ¡Oh, Dios mío! ¡Juno está muerto! ¡Juno! Pues han cargado a Juno, ¿eh? Para aquí. Tenemos que volver, joder. Tenemos que volver. Y contarles a todos que es lo que ha pasado con estos pichillos. Cuando miras, se suben la escalera sin pulsar nada. ¡Qué bonito! Me encantan esos los juegos. ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Juno! Como se rompa esto, de repente, y hagan fuego. ¡Vamos! ¿Qué hemos activado? Que yo me entere. Porque no sé lo que hemos activado. ¡Amigo! ¡Tirolina, motherfuckers! ¡Puedo volar! ¡Hostia! Me llego a dar con las piernas en la barandilla esa. Y me hago un moratón. ¡Uh! Cuidado, que te caes. Hay que bajar con las manitas en la barandilla. ¿Dónde nos hemos dejado el Bungie? El Bungie es motocua este. ¿Cómo puedo ya se llama? Que le voy a decir Bungie porque me sale de los cojones. Sé que el Bungie es la otra cosa, pero bueno. ¡Bababababababababa! ¡Biii! ¡Hostia! Al final nos lo cargamos. ¡Yukita! Me ha atascado. Me ha atascado. ¿Me has vuelto? Que sí, me he vuelto. Y a Juno se lo han desayunado. Jeje. Se ayuno, desayuno. ¿Sabes? Da igual. A mí me ha hecho gracia. No sabía lo de los mutantes ¿Los mutantes? Ah, sí, lo dejo ¡Hostia! ¡Uh! ¡Escopetazo! He hecho un psicoquile ahora mismo Escúchame Sí A Juno lo han hecho Anda, mira, tiene cada Cada lado de la gafa de un color Ajá Vale, muchas gracias, abuela Pero no quiero comer nada, ¿eh? No, no... Has recibido tu primera fórmula de fabricación Para usarla, vea la pantalla de ingeniería De tu inventario, quiere mover el ratón que no puedo Ahora Anda, mira Para cuando los nanotritos vayan despacio O sea, necesitamos Trapos y antisépticos Crear máximos ¿Tres en inventario? Da igual, vamos a crear otra Y ahora, ¿cómo podemos ver? Devuelve el material sanitario a Dan Coño, Cairo es Cairo es Vivo, ahora Leco es Tenemos una escopetaza, primo de combate Voy a darte un consejo Espérate, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Todo mío Las colinas están plagadas de bandidos Por lo general se pelean entre ellos Pero si te ven, te matarán Antes de plantearse si eres amigo o enemigo Ten mucho cuidado Muchas gracias por el consejo Fíjate que no me había dado cuenta, ¿sabes? Pero muchas gracias Bueno, es que me han querido matar desde que he salido de la puta cázula Me vas a contar que me van a atacar sin saber si eres amigo o enemigo Ya me he dado cuenta, muchacho Tú no sabes de dónde vengo yo, ni lo que yo he vivido, Shabbat Yo soy... Yo vengo de un sitio muy duro Hasta luego, familia Ya nos vemos el domingo en la paella Vamos a entregarle las benditas Hay que estar atentos a nuestros alrededores El territorio enemigo La cocina, cuidado A ver si nos podemos hacer una tostadita o algo Que yo, que estoy muerto hambre Esta gente... No, te vamos a ejecutar Pero no nos han dado ni... Ni de comer, ¿sabes? Yo que morí con el estómago vacío es una mierda